Hola, soy Samia, chef, creadora y fundadora de Guild Free. Soy la encargada de llevar tus postres favoritos y sanos a la puerta de tu casa. Guild Free es la primera pastelería en México que empieza a transformar la repostería en una versión sana. Y lo más importante o lo que más me gusta de Guild Free es que es una repostería que cuidamos muchísimo el sabor. Entonces para mí es súper importante que cuando pruebes algún producto Guild Free te sepa igual lo mejor que su versión tradicional. Y empezó la verdad como un sueño, yo todavía tenía a mi hija chiquita muy bebé y pues empezó como un sueño. Dije, a ver, ¿qué pasa? Entonces pues ya poco a poco fue creciendo la línea de productos, fueron creciendo las ventas. Y pues ha sido un camino padrísimo. Siempre he soñado con que en algún momento este proyecto le llegue a más personas. Guild Free está en un momento donde necesita como herramientas de personas que están en Grupo Herdes, con Nutriza y Victoria 147. ¿Para qué? Para consolidar mi empresa. Creo que es padrísimo la alianza que han formado Grupo Herdes, Nutriza y Victoria 147. Pues creo que hay muchísimas mujeres emprendedoras allá afuera con muchas ideas innovadoras, padrísimas. Que a lo mejor para los grandes monstruos ya era muy difícil a veces innovar y sacar ideas nuevas y hacer como toda esta parte que a lo mejor traemos las dos emprendedoras que estamos en el proyecto. Entonces pues es una manera o es un programa para impulsar, para crecer y para hacer realidad nuestros sueños. Entonces pues es una increíble oportunidad como para México, para las emprendedoras, para todas las mujeres, para seguir desarrollando y crecer la economía de México con productos nuevos y pues distintivos. Yo como emprendedora le diría a cualquier otra mujer que tenga una idea o que incluso ya esté en el camino, que no tenga miedo, que se aviente, que haga las cosas, que crea en ella misma. No hay un negocio que esté perfeccionado desde el principio, que van evolucionando los negocios y conforme van evolucionando vamos cambiando decisiones y vamos viendo diferentes alternativas. Entonces pues seguir confiando en tu intuición, en tu sueño y que se echen adelante y que experimenten a realizar su sueño.